Bien, contame un poquito, ¿dónde estamos? ¿qué pasó? Pato, ¿qué tal? Buen día, bueno, estamos acá en 17 y 16 por un incendio en una vivienda que en primer momento se pensó que era un comercio que era el comercio de acá de la esquina en ese momento después, bueno, solamente fue una parte de adentro, digamos en un patio interno ¿Un departamento interno? Sí, no es toda la casa, pasa que parece un departamento pero es toda la casa interno en un patio y había un montón de cosas ahí en el lugar y bueno, eso fue lo que, en donde estuvo focalizado el juego ¿Se conoce el origen del incendio? Estamos analizando, estamos viendo de qué podía haber sido, o sea, la causa puede haber sido no sabría decirte, pero bueno, puede ser algún cortocircuito o algo que haya quedado, digamos, encendido pero no es seguro estuvo afuera, no ingresó a la vivienda porque fue en un, digamos, en un patio cerrado pero no, no, sin ingreso a la vivienda ingresó un poquito la manda y quemó un taparroyo y unas cortinas pero no ingresó a la vivienda Fueron los daños típicos del humo también, ¿no? Y sí, porque estas tres casas que están todas conectadas prácticamente, bueno, el humo era bastante denso y bueno, generó que se generara mucho humo a los vecinos acá así que ahora se está mentirando y dándoles ya los servicios porque no hay ningún tipo de peligro en este sector En el momento del principio diciendo la casa no estaba habitada, ¿no? Habían salido, habían salido Claro Habían salido a ser un mandado Está habitada la casa, pero habían salido a ser un mandado Claro, sí, sí Acasamos ver que incluso rescataron un perro, una mascota Un perro, sí, sí, sí Había mucho humo Mucho humo hay todavía Todo lo que es el sector de la panadería vieja de Nicolau La panadería Nicolau Claro Porque está pegado, todo eso, está todo, el patio interno, digamos, se une todo Sí Mucho humo nada más, pero bueno ¿Está habitable? ¿Quedó habitable la casa? Por ahora, por el momento, hasta que no se evalúen todos los riesgos Ahí se le dieron las recomendaciones Si bien no hubo una afectación, digamos, en lo que es la estructura pero hay un poco de humo todavía ¿Muchas temperaturas también? En ese sector sí hubo temperaturas, ahí sí Pero nada más, después todo, todo bien ¿Las casas linderas lo que decís? Lo mismo Las casas linderas no estuvieron afectadas solamente por el humo lo cual solamente se les ha dicho que ventinen nada más Bueno, una gran presencia de bomberos ¿Cuántas dotaciones trabajaron? ¿Cuánta gente trabajó? Tres dotaciones de bomberos con 17 bomberos aproximadamente Sí, porque, o sea, sabemos que acá, o sea, son muchas viviendas que comparten un montón de patio, digamos y bueno, si al ser quien adquiere el negocio, bueno, uno toma la mayor precaución por eso vinimos con todo ¿Equipos autónomos también estuvieron trabajando? Equipos de respiración autónoma, dos unidades de ataque y una unidad de abastecimiento ¿Ustedes están bien? ¿La gente está bien? ¿No pasó nada? Todo bien, todo bien, pero bueno, ahí, ¿no? El susto nomás de los vecinos y bueno, pero después no fue necesario el servicio de emergencia médica No, no, todo, 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 todo bien Muy amable como siempre, ¿eh? Dale, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video